¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, pero este es el Caudal, este es la corriente, se registra a esta hora de la mañana, siendo miércoles 2 de octubre de 2019, en la que se dan los dos triunfales, aquí en la colonia Buenos Aires. Gracias, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspd.com, en la red social del Facebook, la mañana de este miércoles 2 de octubre, desde la colonia Buenos Aires, en la imagen, la creciente y la plancia del río Cuale, que anoche desbordó y causó bastantes estragos, así amanece esta mañana, con un caudal bastante fuerte, pero ya sin peligro para los habitantes, aunque sí hubo destrozos, sobre todo en los puentes, que comunican a ambas partes de la colonia Buenos Aires. El reporte para www.noticiaspd.com, www.noticiaspd.com, en la red social del Facebook, gracias, muy buenos días.